Saori, ¿qué estás haciendo? Nada. Tiendeme las uñas. Muéstranos tu gorro. Sí, es un gorro nuevo que me lo regalaron unas amigas. Miren, enciende luz. Miren. ¡Oh! Anda la osa, miren. Y aquí se apaga, miren. Y ya está. Ya lo tenemos para la Navidad. Solo falta que para eso no sirva. Ya solo faltan menos de cuatro meses para la Navidad. Faltan como tres meses. Eh, 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 no, no, no.